Dígame. Sí, sí. Perfecto. ¿No hay ninguna interferencia con la televisión ni nada? No, no, no. Nada, nada. Perfecto. ¿De qué color es el teléfono que tiene usted? Como un beige clarito. Es beige clarito, ¿no? Vale, perfecto. ¿Llaman ustedes al extranjero o no? No, 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 no. Perfecto. ¿Llamadas ilimitadas? No solo es para recibir. ¿Consumo tienen ustedes? Muy poquito, entonces. Muy poco, sí. Por eso es que no hablamos. Hacen muy bien, hacen muy bien. Si no hace falta hablar por teléfono tanto. Lo que pasa es que le están subiendo mucho. Sí, le entiendo perfectamente y nota usted a lo mejor que la factura le sube un poquito, ¿no? Claro. Bueno, dígame usted 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto, se oye perfecto. Me oye usted a mí, oye usted a mí. Sí, sí. Y sin problema. Si yo le doy golpes al teléfono, usted lo oye. Ajá. Y usted dele golpecitos para que veamos si tiene algún problema el altavoz. ¿Perdón? ¿Le ha dado usted al altavoz? Por donde está usted está hablando. Sí, sí. A ver, dele dos, tres o cuatro golpecitos. Ahora lo oigo menos. Claro, porque estamos equilibrando. No se preocupe porque lo estamos equilibrando. ¿Me oye? Mire, estoy dando golpe yo al mío. Ajá. ¿Usted me oye? Sí, sí. Pero muy lejos. Me oye usted muy lejos. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Me oye mejor? Más o menos. ¿Me oye bien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, ahora. Ahora está perfecto. Es que estamos equilibrándolo aquí desde el ordenador. Está perfecto el teléfono. Y simplemente quisiéramos decirle que muchísimas gracias por ser clientes nuestros. Estamos muy contentos con ustedes. Estamos de aniversario en la empresa, en el departamento nuestro. Son ya casi 165 años con este dispositivo. Cada vez se lo oye menos, ¿eh? ¿Me oye usted menos ahora? Sí. 1, 2, 3, 4. Estamos equilibrando, ¿eh? Control, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Me oye bien ahora? Sí, sí. Ahora, ahora. Ahora está perfecto. Bien. Como le decía, estamos de aniversario en la empresa. Les damos las gracias por ser clientes fiables ustedes, ¿eh? Como operario 735. Le doy las gracias por que sea usted clienta, ¿de acuerdo? Y si no le importa, me obliga a la empresa que tengo que cantarles una canción. ¿Cómo? Que tenemos que cantar una canción. Es que estamos de aniversario. ¿Cómo se llama usted? Julia. Vale, pues un momentito porque... Un momentito, no cuelgue. Esta canción está dedicada a la señora Julia, una gran cliente que tenemos en nuestra compañía de teléfonos. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y gracias por confiar en nuestro servicio. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Más o menos. Que vuelva a ti y lo toma. Gavilana, palata. Sí. Pobre tonto, entiendo charla tan. No, 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 no. Que fui paloma porque era cerca de Milán. ¡Julia! Paloma. ¿Cómo? Hay que ver cómo es el amor. Que vuelva a quien lo toma. Mi vida no paraba. Sí, sí, sí. Pobre tonto, entiendo en teletar. Que fui paloma. Y Julián, no nos dejes nunca en esa compañía de teléfonos. Eres tan amable, gracias por ser clienta nuestra. Bueno, Julia, hasta aquí. Muchísimas gracias por... ¿Le ha gustado? Sí. ¿Julia? ¿Le ha gustado, señora? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 1948